La experiencia de haber grabado Libre Soy para la película Frozen fue una experiencia nueva para mí porque no fue un tema para Violeta o algo que tenga que ver con Violeta que estuve haciendo todo este tiempo para Disney Channel. Estuvo buenísimo dejar de ser por un segundo el personaje Violeta y poder ser yo, poder cantar con cosas mías, con mi personalidad y no tener que estar siempre en la piel del personaje de Violeta sino estar en la piel de otro personaje y jugar con eso estuvo buenísimo. También tuve la oportunidad de cantarla en italiano y en el estudio de grabación estábamos en contacto al mismo tiempo que yo grababa el tema en italiano con la gente de Italia, así que me ayudaron todos con el idioma, un equipo increíble. Estuvo buenísimo, fue una experiencia, como ya lo dije, nueva y me encantó haberla compartido con un grupo tan lindo de gente y que me ayudó tanto también. Con mi hermano nos llevamos muy bien y creo que nos llevamos muy bien porque nos llevamos un año, o sea, él es un año más grande que yo y siempre hicimos todo juntos desde que somos chiquitos. Tenemos el mismo grupo de amigos, salimos a los mismos lugares, siempre estamos en contacto y la verdad que también nos ayuda muchísimo porque como yo todo el tiempo estoy de viaje y con giras y con todo esto, las redes sociales, yo me comunico muchísimo por Skype, por teléfono con él y hablo y nos contamos las cosas que nos pasan. Es muy compañero, me ayuda muchísimo en todo, está siempre conmigo, me ayuda. La verdad que no puedo pedir más, es un hermano muy compañero y es lo más lindo que tiene. Haber sido elegida para cantar la canción Libre Side of Frozen fue un orgullo muy grande para mí y también fue un desafío porque cuando yo era chiquita escuchaba a las princesas cantando las canciones de Disney y uno a veces se siente identificado con los temas que cantan las princesas, el mensaje que transmiten cuando cantan cada canción y yo haber tenido la oportunidad y la responsabilidad de transmitir ese mensaje a todos los niños del mundo que lleguen a mirar esta película y que escuchen el tema, es increíble poder transmitirle un mensaje a los niños que miren la película y que escuchen la canción y que escuchen mi voz y que se puedan sentir identificados, eso es lo más lindo y fue lo más lindo haber grabado este tema para la gente porque uno trabaja para la gente y la verdad que es eso, es sentir la responsabilidad y el honor de poder transmitirle un mensaje a toda la gente que mire y escuche la canción. No te lo podés perder, te esperamos.